Pero ya ves, hoy sigo aquí, con más fuerza quizá, que la que tenía antes, antes de llegar aquí. Y te lo puedo asegurar, es muy difícil estar en la oscuridad, y en la oscuridad he estado varias veces, y te pasa en la vida, mientras que creces. Son esos momentos oscuros, los que te hacen crecer y pasar muros, que nunca creíste poder saltar, para de nuevo la vida recomenzar. Pero ya ves, hoy sigo aquí, con más fuerza quizá, que la que tenía antes, antes de llegar hasta aquí. Pero nunca estuve solo en esa oscuridad, jamás, ni una sola vez, me sentí solo, algo siempre me salvó, del abandono, y me hizo iluminar esa oscuridad. Existe un poder que nadie domina, que te hace salir de lo negro a lo bello, que te hace sentir que ya no estás solo, es una luz que resplandece en lo oscuro. Y te lo puedo asegurar, es muy difícil estar en la oscuridad, y en la oscuridad he estado varias veces, y te pasa en la vida, mientras que creces. Pero ya ves, hoy sigo aquí, con más fuerza quizá, que la que tenía antes, antes de llegar hasta aquí.